Ok, no, todo el mundo escucha el nuevo sabor del gran reggae sub Desde Jamaica, todo el mundo, hear this, oh no Baila, 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 saca a tu chica y ponte a bailar Reggae sub, en el micrófono lo pueden parar, yo soy el rafiador que representa a Panamá Tú no debes gritar, me vas a saludar, 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 pues todo el mundo a bailar Baila, 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 volveron con el paso de lambada Lambada por aquí, lambada por allá, lambada por arriba, lambada por abajo Lambada en una esquina y por el medio lado, 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 todo el mundo de río abajo Todo el mundo que lo quiere bailar, reggae también yo te digo no lo van a parar Baila, 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 ya te digo que yo soy el que representa a Panamá Pues cállate la boca, tú me vas a escuchar Baila, 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 también de mi país yo tengo que hablar Mira Panamá que tú no estás en nada, no me pidas que me callé, tengo que hablar Divertad de expresión, no me puedo callar Baila, 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 este nuevo gobierno tiene que triunfar Baila, 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 alza la mano y ponte a bailar Pinta la media vuelta y ponte a bailar A ti le regresan que no te pueden parar, si te quieren pagar te tienen que matar Baila, 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 baila Baila, baila, baila Budu, va, goda, ponte a bailar Cucun, cun, saca, ven a gozar Este reggae sam que te va a cantar La gente de América lo va a gozar Alza la mano y ponte a bailar Baila, baila, baila Baila, baila Vuelven con el paso de la ambada Lambada por aquí, lambada por allá Lambada por arriba, lambada por abajo Lambada en una esquina y por el otro lado, 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 todo el mundo de río abajo La gente te ríe abajo De Pan, Joaquín, Petre, Galito, Cumen También todo el mundo que no quiera bailar Alza la mano y yo te voy a saludar Todo el mundo a bailar Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Si no quieres bailar Baila, baga, baga, a mí me van a escuchar Yo soy el rockador que representa Panamá Oma, 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 o tú me vas a escuchar Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Todo el mundo a oda Vengan a bailar Putufas, gotas, ven a bailar Cucuncun, flaca, ven a gozar Regresando en el micrófono lo van a apanar Yo soy el rockador que representa Panamá Oma, oma, o tú me vas a escuchar Baila, baila, baila Baila, baila, baila No me puede empatar Y yo lo voy a matar Regresando en el micrófono lo pone a bailar Baila, baila, baila Amida Colón, ponte a bailar Amida Sabajín, ponte a bailar Yo soy el rockador, a mí me dice Regresando En el micrófono me puede empatar Du-da, du-da Tú lo tienes que bailar Baila, baila, baila Baila, baila, baila Ya te dije que yo soy el rock, regresamos En ese micrófono lo van a apanar Todo Pacora lo va a escuchar Y todo Colón lo tiene que bailar Bocas del toro, ponte a saltar Changu y no la cinta, hola Ven a gozar Y baila, baila, baila Baila, baila, baila Dile a Nueva York que se ponga a bailar A Puerto Rico que se ponga a bailar Cuba, todo el mundo ven a bailar Para más sin Noriega Baila, baila, baila Baila, baila, baila No me van a apanar Regresando Baila, baila, baila No me van a apanar Laboro Baila, baila Gracias.